¿Cuál es la posibilidad de sobrevivir con un país independiente? No, no tiene ninguna posibilidad de sobrevivir con un país independiente, ni económica, ni políticamente, ni socialmente. Pero volviendo a su pregunta sobre la posibilidad de supervivencia económica, está claro, después de las más de 750 empresas que han abandonado su sede social y que incluso van a trasladar su tejido productivo fuera de Cataluña, que no tiene ninguna posibilidad. Hay una empresa emblemática que quería mencionar, que es Codornius, una empresa que se fundó en 1520 y tantos, creo, 26, es una empresa de más de 500 años, una empresa muy catalana, pues es una empresa que se ha trasladado a Aro, Rioja, donde están las grandes producciones de vino. Por lo tanto, es evidente que la situación produce una gran inestabilidad política, una gran inseguridad jurídica y, sobre todo, las grandes empresas que tienen sede en Cataluña son conscientes que eso no es viable. Bueno, la demanda está planteada en Naciones Unidas, en UNCITRAL, que es la Comisión de Naciones Unidas para el Derecho Mercantil. Es una de las tres instancias que se planteaba dentro del Acuerdo de Protección Reciproca de Inversiones que hay entre Colombia y España. Y Gas Natural lo hace ante el convencimiento de que se produjo una medida injustificada e injusta por parte del gobierno colombiano con la intervención de Electricaribe. En mi opinión, yo creo que hay unos problemas de fondo que se necesitan afrontar y que no dependen de quién esté prestando el servicio y que, mientras no se solventen esos problemas, la distribución de energía en la costa caribe va a estar siempre en peligro. Y los tres problemas se los digo rápidamente. Hay una estructura tarifaria obsoleta que debe ser actualizada, hay un problema de robo de energía que no se ataca con la suficiente contundencia, y hay un tercer problema de impagos por organismos públicos que es acuciante y que impide que la compañía funcione como debe funcionar. Nosotros hemos trabajado muy de la mano con el gobierno colombiano históricamente en todos los esfuerzos de paz que se han hecho en Colombia. Lo hicimos desde los esfuerzos de paz del presidente Bresario Betancur, con el presidente Samper, con el presidente Pastrana, lo hicimos en su momento acompañando las conversaciones que se tuvieron con el ELN en el gobierno de Uribe, y evidentemente lo hemos hecho ahora con el gobierno Santos. Hemos querido manifestar ese apoyo, en primer lugar lo hemos traducido en nuestra cooperación al desarrollo con una apuesta fundamental y una línea de trabajo histórica dentro de la cooperación española de apoyo a la construcción de paz en Colombia, y ahora mismo en concreto hemos querido llevar eso al ámbito europeo, y por lo tanto hemos liderado dentro de la Unión Europea la creación de un fondo fiduciario para el postconflicto, 100 millones de euros, al que contribuyen varios países de la Unión Europea y la Comisión de la Unión Europea, que lo que pretende de alguna manera es traducir en términos financieros el apoyo político que se ha querido dar al proceso de paz por parte de la Unión Europea. Estamos trabajando también en apoyo al proceso de diálogo en Quito, con el ELN, y por supuesto estamos abiertos a explorar proyectos de desarrollo agropecuario y productivo para apoyar la reinserción de guerrilleros de las FARC.